¡Ahí viene la bestia! It's my style, it's your style Honey chow, honey chow I can make you jump around and drive you wild Anime Planet, Anime Planet presentando a Pablo... ¡Oye! 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 ¡Tengo los ramones! ¡Mirai, llenaste la cámara de pelo! Mide 5'11 Tiene 15 años Pablo, ¿tú no de esos 5'11 cantan ustedes? Quiero un pillón de pelo Tú no mides 5'11 porque tú eres más bajito que yo Y yo mido 5'8 O 5'7 No sé, pero tú no mides 5'11